No tiene trono ni reina, pero sí quien le comprenda, y es por eso que al menos en lo que va de este semestre, el piojo Miguel Herrera sigue siendo el rey. Es el timonel de América, previo al clásico de este sábado, quien le manda un mensaje a Jorge Vergara, dueño de Chivas, porque si las águilas no lo asustan, que se vaya espantando por la tabla porcentual. Pero no estamos para espantar a nadie, somos un equipo de fútbol que intenta ganar jugando bien al fútbol, que hace dos años es el mejor equipo de México, y a lo que sí le debe espantar a él es que tiene que fijarse en la tabla porcentual, eso sí le debería espantar, porque la tabla porcentual solamente la tiene ya ahí a su espalda. Eso es lo que le debería estar preocupando, más que ganar a la América, más que se espante a la América, tendría que fijarse en la tabla porcentual, entonces sí le debería espantarse más que en Halloween. Y es que al preguntarle al piojo si se imagina un torneo sin Guadalajara, dice... Les pregunto en Argentina, un fútbol sin River, es la posibilidad que tienen todos los equipos, si haces mal, tres años, tres años, no es un torneo, no es como en otros lugares del mundo donde un torneo malo te lleva a la división de ascenso, a la segunda división, no sé cómo se llaman en diferentes lugares del mundo, Acá son tres años de hacer mal las cosas, te llevan a un descenso, no a un torneo malo, entonces si estás ahí metido, involucrado en la parte porcentual, es porque vienes haciendo las cosas mal, por lo menos ahorita dos años. Del partido, Herrera da crédito al Chiverío, pero confía como siempre en el triunfo, en su mar, pero sobre todo en la preparación mental previo a un clásico. Y al final, lo mismo de cada torneo, pide a los americanistas se preparen, para cobrar el domingo las apuestas que ganaron. Y van a cobrar el domingo.